Hoy, tal como se los prometí, regreso al Banco Municipal de Sangre a donar mi sangre. Un día tan especial porque además se conmemora a nivel internacional el Día del Donante Voluntario. Recibimos tantos casos a través de Noticiero Benevisión Contigo, de emergencias de pacientes que necesitan de nuestra sangre, que por qué no hacerlo. Cuando llegues al Banco de Sangre te pedirán tu cédula y deberás responder un cuestionario de 33 preguntas muy sencillas. Debes irte descansado y bien desayunado, sin gripe ni anemia. En el pinchazo del dedito se evalúa la densidad de tu hemoglobina. Se puede hacer por hematocrito, que es el que te mide un valor exacto del hematocrito en tu organismo, o por densidad, que es este, que es el sulfato, tanto femenino como masculino. En tu caso se hizo por densidad, que es bajar la gotica, y dependiendo de esa gotica se decide si puedes donar o no puedes donar. Superada esta prueba, se limpia muy bien la piel con yodo y alcohol. Y ahí va el pinchazo. No fue tan doloroso como pensaba. La cantidad donada es de 450 cc. De esa bolsita se obtienen tres productos. Se obtiene una unidad de glóbulos rojos, que son 300 cc, una unidad de plaquetas, que son 50 cc, más una unidad de plasma, que son 150 cc. Por eso se dice que donar sangre con una sola donación salva tres vidas. Eres un adorante excelente y puedes donar cada cuatro meses, cada tres meses su sangre. Jaycee Algarra me acompaña. Jaycee, seis minutos. Seis minutos me tardé donando. Realmente me da hasta vergüenza no haber venido antes. Eso es demasiado rápido. Ya salvaste como mínimo tres vidas. Y súper importante para que vean que es un procedimiento sencillo, fácil, estás perfecta, acabas de donar, no ha pasado nada. Lo único que ha salvado tres vidas, porque esta sangre va directa a tres de nuestros pacientes o cualquier paciente que esté en nuestra ciudad. Estaremos esperando, haciendo una celebración en la Plaza del Venezolano. Vamos a hacer una jornada festiva para hacer un agradecimiento a todos los donantes y dar la oportunidad a toda esa gente generosa que quiere compartir su salud donando sangre para otro. Tendremos esa jornada allí, toda la mañana, hasta las tres de la tarde. Y además vamos a lanzar nuestro canto oficial del donante voluntario de sangre. Una canción hermosísima con un video donde muchos artistas venezolanos participaron y donaron todo su talento para esta canción, para todo nuestro país. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy tú. Y tú eres un poquito Dios. Feliz Día Mundial del Donante Voluntario. Amigos, no solamente vamos a cantar en este día y a compartir con todos ustedes, sino que vamos a donar sangre, los esperamos. Es un acto de vida lo que vamos a hacer. Y si quieres saber más detalles, siempre tienes a su disposición nuestro correo electrónico. Hasta mañana. Sangre, una luz en tu corazón, yo estoy contigo. Sangre, es más vida para los dos, es dar amor. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.